Hola amigos, hoy os traigo un juego súper divertido de formar palabras. Mirad, ¿queréis? Venga, comenzamos. Con la ayuda de la regla y el rotulador iremos haciendo rayas por toda la hoja, tanto horizontales como verticales. Mirad, ya tenemos la hoja llena de cuadraditos. Ahora iremos cortando poquito a poco y con la ayuda de los papás todos los cuadraditos. Mirad chicos, ya hemos terminado de recortar todas las cartulinas. ¿Habéis visto cuántas tarjetitas hemos conseguido hacer? Empezamos. Mirad, por un lado de la tarjeta voy a poner la letra en mayúscula y por detrás voy a poner la misma letra en minúscula. Así iré rellenando muchas tarjetas. Mirad todas las que voy acumulando. Mirad, ya lo tenemos todo preparado. Tenemos un montón de tarjetas por delante y por detrás. Entonces empezamos a jugar. A ver, ayudante, ¿qué palabra me creas? Casa, ¿habéis visto? Con todas las letras que hemos recortado podemos ir formando las palabras que nosotros nos imaginemos. Mirad, otra forma de jugar será ir creando cada vez las palabras más largas. Mirad qué larga hemos hecho la de elefante. Elefante, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho letras. ¿Habéis visto? Y el último súper reto será crear frases. Ayudante, por favor. Cuando quieras. La casa es roja. Roja, la casa es roja. Venga amigos, intentadlo y ya nos diréis qué frases más chulas habéis construido. Muchos besitos.